A ver, a ver, que nadie me quite las armas Por favor Yo simplemente No, esto no, dame unas pas o algo Unas pas, digo, una táctica quería decir A ver, ojo, ojo, ojo Y este outfit Ni tan mal, eh Pega bastante el bate Con Con la skin esta Este no tiene nada Vale, lo matamos Otro aquí, lo matamos Y me he puesto esta skin por primera vez Y la verdad es que ni tan mal, eh Pega con el bate inclusive Así marroncito Como Travis Scott, eh Más o menos A ver, porque amigo A una vara Y bueno, a ver Ya sé que Que habréis leído lo del título, ¿no? Que Twitch me ha baneado, no es que me haya baneado Como tal, pero Sí que es verdad que me ha puesto, a ver un momento Una bala He entendido que me meto aquí a jugar solo versus trío Y se me complica un poco, ¿no? Ostras, tú ¿Qué me ha quitado? ¿Qué me hizo? No, 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 no Escopeta Necesito una escopeta Necesito una escopeta Es que no tengo nada No sé qué hacer Le fameo Vale, si estaba todo que no lo sabía Matamos Eh, me acaban de invitar el Call of Duty Sí, pues está flipado Claro, lo que pasa es que estaba jugando el Call of Duty Y con mis amigos Y bueno Le he dicho Invítadme No me han invitado Y yo Si no me invitan Me voy al Call of Duty Y se han metido en una partida Así, rollo vacileo Digo, pues me da Me voy a jugar a Fortnite Me voy a jugar a Fortnite Y ahora me están invitando Bueno, a ver Lo que yo quería comentar Era el tema de Twitch, ¿no? Que ya sabéis que yo empecé El día 15 de septiembre Para streamar Twitch Y bueno Todo muy bien, ¿no? Bastante bien Y bueno Llega un día en el cual Yo después del directo Siempre miro cómo han ido Los ingresos y tal Y de repente veo que No tengo ingresos de anuncios Pero de ningún día, ¿eh? Ni del mes de septiembre Esto era en octubre Esto que me pasó fue A mediados de octubre Esto se quedó aquí a un lado Así que Es difícil comentar esto Mientras hay 700 personas aquí También te digo Lo acabaré comentando Pero Se me complica un poco, ¿eh? Dame esto Hay más gente ahí Mira que tiene un impulso, creo, ¿eh? Te tiene un impulso Y te caiga en la boca Hostia, esto Lo corté Uy, el Líbano ¿Es todo material? Bueno, lo matamos No sé si puedo comentarlo Ya quiero Bueno Lo que iba diciendo Que iba por el mes de octubre Mediados Y de repente Se me quitaron todos los anuncios En plan Todos los ingresos de anuncios Se me quitaron Incluso los de septiembre Que ya estaban pagados Dios, qué cosa más rara, tío Será un bug Bueno, pasan los días Y nada Eso seguía sin Sin aparecer Incresos de anuncios Pasan los días Paso un mes Sigo sin tener Incresos de anuncios En plan Se habían borrado Del panel Y claro Era un poco extraño Porque anuncios Yo ponía Incluso los anuncios de septiembre Que estaban pagados No me aparecían Y solo me aparecían De subs Incluso de subs Y de bits Y también te digo Yo tenía un poco La cuenta Un poco rara Porque a mí Por una subpagada Me daban 1.50 Cuando dan más Y por un prime Me daban 1.75 Cuando yo sé de gente Que sin afiliado En plan Sin el partner Que por un prime Te dan un 2.50 Entonces bueno Yo no tenía mucho Pero bueno Me ha dado un poco igual ¿No? Entonces claro Si yo después de Un mes y medio Sigo sin tener Incresos de anuncios Porque Twitch Lo ha decidido Pues no sé Tampoco soy tonto ¿No? Llega un punto En el cual te cansas ¿No? Entonces Ya que queda 1 ¿De dónde me he disparado? Bueno Ah vale 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 Mírale Hostia Le he piscado A ver si me la perdí Ah Hay otro más Hay otro más ¿Le podré pescar? No, no Ahora se mató un poquito Ahora se mató un poquito Ahora se mató un poquito ¿Dónde subo yo? Se estaba a un toque Vale Eh A ver ¿Por dónde iba? Es que no me acuerdo No me acuerdo ¿Por dónde iba, tío? Lo de Twitch Eh Buah No me acuerdo No me acuerdo Es que Pero por dónde iba Eh Sí, eso que Bueno Que me daban poco Me daban menos dinero Por subs Y Yo sentía que a mí Me estafaba La verdad Y encima luego ya Los ingresos ya Pues tocatelos Entonces yo Después de todo Bueno Después de un mes y medio Así Eh Mandé un ticket Mandé un ticket a Twitch A ver si me lo podía solucionar Pero me respondió a un bot Me respondió a un bot Y Bueno Pues ya sabéis Cuando te responde un bot de estos Un tweet programado Una respuesta programada No puedes hacer mucho más No No te resuelven nada Entonces yo Eh Fui al Twitch De una que trabaja en Allí en En Twitch Se llama Little Mary No sé qué Que trabaja en el soporte De Twitch De España Yo que sé Una movida Bueno Yo le dije que si me podía ayudar Porque tenía un problema Con los anuncios Y más movidas ¿No? Y Me dijo que no Que no me podía ayudar Y yo Ah bueno Vale Pues muchas gracias Y me dice Manda un ticket Y yo He mandado un ticket Pero me responde un bot Y me dice Bueno Pues lo siento Yo no te puedo ayudar Ah bueno Pero muchas gracias Muy bien Twitch Por ese Por ese Por ese apartado Muy bien Twitch O sea La verdad es que Una puta mierda Empresa La verdad No te voy a engañar Pero bueno Me creará otra cuenta Hay gente aquí Me creará otra cuenta Y me va a dar igual Porque voy a poner música Con copyright De todo Es que me va a sentir igual O sea O sea Me creará otra cuenta Y voy a hacer lo que me salga De Ya sabéis De dónde Un momento Lo cerramos aquí Lo matamos Vale Espérate porque Estos son tres ¿No? Me imagino Ahora vendrán Los otros dos Si lo pesco ahí Si lo pesco ahí Vale Vale Poquito a poquito Tampoco me la quiero jugar Aquí en plan Es que tampoco Me la quiero jugar Porque Toma ¿Dónde está? Hostia vaya torta Tío Es que de una torta Te noquean No me gustaría morir Ahora A ver No voy a morir Pero Pero es que Claro Si después De lo que he comentado De Twitch Tengo que comentar Otra vez lo de Twitch Y así Cien partidas A mí me da algo Vale Que le ha quedado Vamos aquí A la rama Ah No me quedan materiales A ver A ver No 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 te vas a ir No te vas a ir No No te vas a ir No me lo puedo creer Le he matado con la Que surrealista Beso Que es Bueno Lo que iba diciendo Que me quedaré Otra cuenta de Twitch Y Y seguramente No sé cuándo Dentro de poco Dentro de poco Lo que pasa es que Quiero Bueno Quiero Lo primero de todo A ver si me pueden ayudar Porque claro Si en un mes y medio Había conseguido ya Pues No sé Cierta audiencia Y 20.000 followers Hostia Joder Ya te cabrea El tema ese Pero bueno Seguramente No me ayudarán Porque bueno Ya sabemos como es Twitch Pues me crearé otra cuenta Me crearé otra cuenta Y pues nada Empezaré otra vez De cero La verdad es que Poco coñazo Pero bueno Igualmente Informaré De cuando Tenga la nueva cuenta De Twitch O si me han ayudado Pero vamos No creo Porque llevo ya un mes Sin streamear Intentando a ver Que puedo hacer Para Para que me ayuden Y Pasan de todo Así que Lo veo un poco Un poco difícil Vale Ah que no tengo Ah claro Que tengo la La charge Se me había olvidado Pensaba que tenía La táctica Vale 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 Perfecto Sigamos por aquí Quedará más gente Imagino A ver Donde están Tengo que comentar Otro tema Habla del título Que he puesto Ahora lo comento Pero antes Donde están Abajo queda uno 100% Evita Vale Lo matamos por aquí Y viene otro Más rápidamente Que seguramente Haya puesto Más maneado Con asteriscos O algo así Ostras Tío Que da Más suerte Déjame tomarme esto Déjame tomarme esto Por favor No 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 Vale No Ah no le doy Eita Eita Vale Ahí me da también Tío Joder No me dispara No tengo balas Eso sí No tengo balas Tío Joder Más suerte Tengo Vale Grackeado No mueras Tú Tú no mueras No Tú Tú no mueras Peter Languila Tío Putísimo Peter Languila Es mío Edítame Edita ¿Me editas? Vale Me llevo la kill Bueno Que Quería comentar Lo último Seguramente En el título Haya puesto Lo de Me han baneado Con Bueno Entre Entre asteriscos O algo así ¿No? Entre comillas No es que me hayan baneado ¿No? Simplemente Como No me han baneado Directamente Porque Puedo seguir Haciendo directo Pero Bueno Me han Como Por una parte Baneado Yo siento Que me han baneado Yo lo siento así O sea Me están quitando Los ingresos de anuncios Me están dando Menos ingresos De suscripciones Y de todo O sea que Yo lo siento así La verdad Pero bueno Dicho esto Vamos a seguir Porque aquí tengo Bastante gente Me puede sacar Como Bastante skills Me puede sacar Bastante skills Si Me lo permiten Porque claro Si ahora se empiezan a matar Entre todos No hombre Le deja un toque Tío Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ánimo 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 Ven aquí Que te quiero arrastrar Quita Hombre Me cago en tu padre Tío Ven aquí Hombre Quería romper El suelo de arriba Y le estaba Fijando Con el bate De vapor Tío Espérate Voy a romper Por aquí Mejor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah bueno He desaparecido Va Vale Vale Que Harry Potter Vale 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 Estamos 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 en Harry Potter Estamos en Harry Pero ¿Qué haces ahí? Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Ahí me sube Ah bueno Vale Un momento Déjame recargar Tranquilamente Y lo han matado Tío ¿O no lo han matado? Vale Un toque Hacemos así Pa 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 No Ahí la Ahí la pared No la quería poner No la quería poner ahí Justamente Si me das con él Si me matas Me hubiera enfado Bastante Imagínate Ah que te haya visto Por aquí Ostras Que fallo el tiro Ostras No se puede construir Ahí Estoy un poco manco La mente Digo Oye Pero este ¿Quién es? Tío Ya vale ¿No? Ya vale Tío Ya vale Tío Ya vale Tío Es que Claro Es que La escopeta Esa de dragón Se va a quedar ahí ¿Eh? De oro Si, si Vale igual La cojo La peor escopeta Del videojuego Mira que es difícil Que haya una Escopeta peor Que estas dos Pero es que Es que esa escopeta Es peor Vale No 37 En serio Tío Joder Y no lo mato Voy Vamos a ver Que viene por aquí Vamos a ver A esta de aquí Un momento ¿Eh? Compañero Que remato Vaya No se me Ahí estamos Lo matamos Impulso Me la llevo Un momento Un momento Que no tengo No tengo balas Lo cargamos por aquí ¿Cómo es este outfit? Este outfit con el bate de baseball Mamá El Líbano ¿Eh? Mamá El Líbano Ah Estamos Vamos a ver Vale Ya me van quedando menos jugadores Voy a tirar impulse para allá Porque sé que aquí hay uno Vaya Es que tuve que me da con ese y me desmodo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay que estás aquí Pensé que estaba Pensé que detrás de la rampa esta que tenía Vale A mí viene uno Vamos a subir por aquí un poquito Un poquito por aquí Voy a tener aquí una rampa de estas Una trampa Oye va Tú que son dos Son dos Treinta y siete Por cierto Yo no sé que os gustará más Si os gustará esto O partida de arena normal Esto A mí me divierte jugar Sol versus trío A mí me divierte La verdad es que A mí me divierte Yo no sé a vosotros que preferís Pero A mí me divierte Matar a esta gente Claro Luego meto en arena Te encuentras con Mongral Y claro Me divierte más esto Para mí Claro Es que Tiene impulse Y Qué pena Qué pena Que no la hayamos matado de una Que bueno Luego me ha quedado bonito El cono Y el suelo Y papapapam Y aquí no hay nadie ¿No? Ojo Ojo No sé por qué Pero Tengo una pistola dorada ¿La he cogido ahora? ¿O es de antes? La he cogido ahora, ¿no? Y ahora me entero Ni del clima, tú Ni del clima, me entero A ver, ¿dónde estás? Paquito Aquí, Paquito ¿Sabes qué? Que me voy a ir a por esto Un momento Ahora vengo, ¿eh? Ahora vengo No Me acabas de joder Me acabas de joder El clip, hombre Que me había quedado Una kill bonita, hombre Me acaba de joder Una kill bonita Este señor Es decir, yo ya Le iba a editar otra vez La pared Me la rompe Y disparo Claro, como le doy a la G Para editar Y luego al clip Para editar Uy, vaya mal Me ha jodido el clip Porque ha disparado la pared Qué sinvergüenza ¿Y este? ¿A qué estás jugando? A ver ¿Qué pasa, amigo? ¡Ah! ¿A qué estás jugando? Tampoco, ¿no? Que no, hombre Que no Que era broma Y... ¡Pum! ¿Sabes qué? Lo voy a matar A pico, creo Me va con la escopeta Esta de dragón Y la matamos A pico Espérate Espérate Saltito de Bobbunny Saltito de Bobbunny ¡Ah!